¿Qué pasa, Jorge? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Soy el profesor Xavier. El profesor Jorge Xavier. ¿Qué pasa? Jorge, lo estoy flipando, ¿eh? ¿Sabes, no? Profesor Xavier, de los X-Men. Sí, sí, sí. Este que tiene un cocazo que es una mente prodigiosa. Sí. Es un coco que da miedo. Sí, sí. Con los pensamientos del profesor Xavier te mueve una tuneladora. Sí. Ahora las piernas no las mueve, ¿eh? No, no, otra cosa sí, pero... Las piernas de otra persona... Fíjate tú cómo es, profesor Xavier. Es que es muy paradójico. Porque las piernas de otra persona las puede mover. Ahora las suyas ni el meñique. No hay manera, ¿eh? No hay manera, que es injusto, ¿no, profesor Xavier? Es injusto para él, claro. Claro, entonces vamos a hacer lo de héroes. Jorge, perdón, perdón. ¿Por qué tienes todo el vestuario... Tengo todo, tengo todo. ...todo tan bien hecho y la calva que te han puesto es tan lamentable? Es verdad que hemos llegado peor a la calva, ¿eh? A ver, lo más fácil... Está todo muy bien hecho. Para la reconstrucción del personaje lo más fácil habría sido, en vez de poner calota, quitar lo poco que queda. Claro, raparte. Me entiende, claro. Que eran cuatro, que eran cuatro supervivientes lo que queda ahí arriba. Pero entiende que me resista. Sí, sí. A eso voy a llegar. Entonces, ahora mismo estoy... Vamos a hacer lo de que buscamos héroes. Vale. Ya hemos hecho la sección de que hay gente... Gente con poderes que la gente no lo ves venir, ¿no? Gente especial, que hay todo el mundo tiene alguien especial. Y yo ya directamente pues he hecho una escuela. Va a ser un FP de grado medio. Oye, pero Jorge, perdón. Voy a enseñar a soldar. Jorge, perdón. La silla esa ya no la vamos a quedar. La silla esta es nuestra. Me falta, mira. Tengo la luz y o no me habéis puesto por el... Mételo. Hazte algo, hostia. ¡Dios santo! Virgen santa. Voy a la pararte. Ah, perdón. Jorge, o sea que las ruedas son falsas. Sí, las ruedas son de corchopán, claro. Pero están chulísimas. Pero son guapísimas. El equipo de arte siempre es sensacional. Joder. Es bastante la hostia. Y yo, David, la verdad que desde aquí me puedo meter en la mente de las personas. Yo puedo, tengo la potencia del profesor Sabian a nivel mental. Vale. Y me puedo meter, por ejemplo, Nacho, esa señora de la chaqueta marrón. Mira. A ver. ¿Quién? Vale. Señora. ¿Sí? Sí. Señálese con el dedo. Sonría con los ojos. No se mueva mucho. Quédese quieta. Pestañee. Salude con una mano. Y el próximo 4 de mayo, recuerde, vote por Isabel Díaz Ayuso. Es que me ha contratado. Ha dicho que sí. Es que me ha metido en su cabeza. Sí, sí, sí. Iba a votar por Pablo Iglesias. Estaba a punto de votar por Pablo Iglesias. Pero me he metido yo. He hecho así a nivel dedo, que yo hago así. Algunas cosas increíbles. Sí, sí. Entonces, la he convencido. Convente a alguien más. ¿Quién más hay por ahí? Sí. No, bueno, ahora lo que voy a hacer es buscar mutantes. Tengo que buscar a gente. Ya todo el mundo es especial. Sí. Yo me he montado mi escuelita. Es una escuelita pequeña. Pero necesito matricular a muchas personas. Ahora, más que gente muy especial, lo que necesito es mucha gente. Necesitas bulto, ¿no? Necesito bulto. Muchos mutantes. Me da igual lo que hagan. Vale, porque claro, te han dado una subvención y claro... Con que sepan hacer esto, es que me vale. Gracias. ¡Dios! Es un supermodel que te caga. Entonces, voy a buscar a gente. Tengo una listita aquí de gente especial que me hace falta. Vale. Y vamos a ver... O sea, necesitas ya cualidades concretas. Ya voy a cualidades concretas, ¿vale? Así que voy a ir para acá. A ver unas personas. Vale. Ahí, cuesta arriba. Te rehúyen, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuidado. A ver, yo te lo acerco. Pero cuidado, que te puedo dar... ¿Cómo te llamas? Avián. Fabián. Avián, Avián, Avián. Avián, Avián. Avián de Lanzarote y las Canarias. Avián, de Lanzarote. Cuidado, cuidado. Se sale de la acera. Uy, el autobús que le he metido. Cuidado, el autobús. Avián. No queremos, no queremos que... Yo sé que eres una persona especial, pero no para parar un autobús, ¿vale? Entonces, Avián, ahora mismo aquí en Madrid, ¿tú tienes frío, tienes calor? Calor. Más calor que frío, pero no, tampoco mucho. No tanto frío. Es el hombre entre tiempo. Se adapta perfectamente a las temperaturas medias. No le verás nunca con una chaqueta en la mano. No pide bajar el aire acondicionado en los sitios jodiendo a los demás. No lo hace, Avián, se viene a la escuela, te viene a la escuela, Avián, vamos para allá. Venga, vamos. No sé dónde está la escuela, ahí va. Cuidado. Así que ahora, si es que tengo una pregunta muy sencilla que me va a responder este muchacho. A ver, ¿qué muchacho? Hola, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Sabes cómo se llega a Callao? Sí, por allí arriba. Él es brújula. Sabes siempre dónde estás. Junto a su fiel compañero androide, GPS, llega al toque y sin atasco. Vámonos, brújula. Va más rápido el que tú, eh. Cuidado, cuidado. Pero estás acumulando a los que ya tienes. ¿Qué tal? Una preguntita. O sea, ¿tú sabes lo de santiguarse? ¿Sabes cómo es el gesto exactamente de arriba, abajo, izquierda? ¿Sabes cómo es? Más o menos. Inténtalo a ver. A ver. ¿Y eso? No, no. No, pero has hecho un triángulo. ¿Qué hace? Él es ateo. No necesita a Dios. Joder, pero si me lo sé hasta yo, Jorge. No necesita a Dios. Hasta luego. Él es coche. Un superhéroe que sea un coche. Sí. Pero que no se transforma en humano. Es coche. Su superpoder es circular por carreteras. Coche. Málaga, ven. Juntanos a todos, Jorge. Vamos a juntarnos todos. Málaga, es un segundo. Por favor. Málaga, entre tiempo. Entre tiempo. Por favor, entre tiempo. B2. Vaya equipazo, eh. De verdad. Uf, madre mía. Mira cómo se cuadra. Y ahora vamos a hacer el típico... ¿Tú cuál eras? Lanzarote. Ah, Lanzarote también. Él es Lanzarote. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, Jorge, que lo deja tonto. Pero, perdón, el amigo de entre tiempo no está en el equipo, ¿no? Pero es entre tiempo y su fiel ayudante. Lanzarote. Lanzarote, ¿no? Vale, entonces vamos a hacer, ya con la música final, el típico paneo, ¿vale, Nacho? Esto para ti también. Perdón, Jorge, hay uno de ellos que se venga para adelante. Uno para adelante. Es que tampoco estaba. ¿Qué estaba? El de la chaquetilla, esa vaquera, ese no estaba. Vale, y chaquetilla, vale, vale. ¿Dónde va ese? Él es chaquetilla, él es chaquetilla. Vale, ya lo tenemos. Vale, entonces, hacemos el típico plano, Nacho. Se te están colando los superiores, Jorge. Yo no le pongo nombre a todos. Tranquilo. Es que en la escuela hay muchísimas camas. ¿Cómo puede ser que haya un chaquetilla y que no sea amigo de entretiempo? Ya, bueno, no lo sé. Porque no quiere competencia. Entonces, vamos a empezar con Málaga, ¿vale? Y entonces, ¡pum! Tenemos a Málaga. Málaga. El fiel aliado. Ya, panea, panea, Nacho. El amigo de entretiempo. Entretiempo. ¿Quién está aquí detrás? B2. Trabajos. Chaquetillas. Y brújula. Y ahora, cuidado que sí, no. Cuidado con el palo. ¡Tarán! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!